Cuando el padre amara el salgado, si no vienen problemas, ellos salen, salen, pero se envuelven a ver en la divina que el nacen, se envuelven a salir, así, todo el día. Cuando el padre amara el salgado, si no vienen problemas, ellos salen, salen, pero se envuelven a ver en la divina que el nacen, se envuelven a salir, así, todo el día.